La Fiscalía General de la República va tras la pista de Peña y el Chapo y es que han encontrado elementos y evidencias de que Peña Nieto y el Chapo eran socios Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más del Chapo Cero Televisión Pues el día de hoy vamos a hablar sobre la complicidad entre el Chapo Guzmán y Peña Nieto Una complicidad que tal vez terminó muy mal, pero que sin embargo ya empezaron a surgir evidencias de que hay elementos para empezar a ver de que entre el presidente o expresidente del país con el capo más importante de México, o el que fue el capo más importante de México había una relación de complicidad y de esto, de dinero, de millones de dólares que finalmente fueron a parar a quien sabe dónde Y es que hace unos días, Santiago Nieto, el titular de Unidad de Inteligencia Financiera fue a la entrevista con Daristegui y dio unas declaraciones sorprendentes y que bueno, no han dado o no se han dado mucho revuelo porque bueno, pues al final la prensa de Fifi las ha enterrado De entrada empezó a hablar sobre algo importante, señalando de que involucra a un nuevo funcionario de Peña Nieto en nuevas carpetas de investigación A Humberto Castillejos, que es el que está aquí al lado de Peña Nieto Él era consejero jurídico de la presidencia con Peña Nieto Sin embargo era un personaje muy influyente en el gabinete tan influyente que fue el que metió a Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte y quería meter a Cervantes, el ex titular de la PGR, también como ministro de la Corte Este señor es pues el responsable de que Medina Mora esté en la Corte protegiendo a mil y un corruptos Pero lo que revela Santiago Nieto no va por ahí sino revela es que este personaje también tenía una gran influencia y era como el jefe del entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Alberto Bas Bas que se hizo muy famoso por el caso Paulette está el de la niña que desapareció y después lo encontraron atrás de la cama ¿se acuerdan? bueno entonces lo que pasa en esto, lo que empieza a decir Santiago Nieto es que Castillejos y Bas Bas extorsionaban a algunos empresarios congelándoles las cuentas y después llegaban y les pedían una mochada para descongelar las cuentas una enorme perversidad honestamente pero el caso se pone todavía más interesante en otra parte de la entrevista cuando revela este Santiago Nieto de que unas cuentas que estaban congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera no eran solo de empresarios eran del cártel de Sinaloa del cártel del Chapo Guzmán y que sucedió que en 2018 seis meses antes de que Peña Nieto dejara la presidencia cuando Obrador estaba a punto de ganar y arrasar la presidencia estamos hablando en el año electoral descongelan 722 cuentas y muchas de ellas vinculadas al narco cuentas congeladas de narcotraficantes y en particular del cártel de Sinaloa fueron descongeladas una realmente revelación sorprendente porque también Santiago Nieto en esta misma entrevista decía en la que todos estos movimientos que de Humberto Castillejos era imposible no saber o era imposible que no estuviera enterado Peña Nieto en nuestras palabras Peña Nieto era el cómplice final a través de Humberto Castillejos y a través de Bas Bas en ese momento ya era otro titular este finalmente hicieron esto le regresaron la lana al cártel de Sinaloa al Chapo hoy le preguntaron a Arturo Herrera el secretario de Hacienda en la Mañanera sobre esto se hizo bastante güey vamos a escuchar lo que responde rápidamente no quiere entrar en Honduras Arturo Herrera muy rápido por la segunda es muy fácil porque no sé no sé cuáles cuentas te refiero así no sé cuáles cuentas te refieres señala ¿no? ante una pregunta del reportero sin embargo Obrador entre todos es más entrón y contesto esto vamos a escucharlo el secretario nos podría comentar sobre estas esta información que se dio a conocer de que antes de que terminara la administración de Enrique Peña Nieto se descongelaron o se desvolvieron cuentas que ligadas que estaban ligadas al cartel de Sinaloa no hay información sobre el que se hayan descongelado las cuentas no me ha informado sobre este tema Santiago Nieto de todas maneras voy a preguntar y a indagar sobre este tema bueno lo dijo ya Santiago Nieto con Carmen Aristegui o sea es una información que pues veniendo viniendo de este titulado de la entidad financiera no creo que se vaya a echar para atrás dijo muchas cosas y es que la verdad entre el Chapo y Peña hay muchas 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 versiones de una complicidad y de soborros por ejemplo debe recordarse que ahorita el Chapo ya está sentenciado en un penal de ultra máxima seguridad allá en Estados Unidos pero en medio del juicio del Chapo debemos recordar que hubo una serie de acusaciones de que Peña Nieto recibió sobornos por ejemplo debe recordar que arrancando el juicio del Chapo arrancando el juicio el llamado juicio del siglo el propio abogado del Chapo señaló que el cartel de Sinaloa había sobornado a expresidentes a Felipe Calderón y a Peña Nieto porque en la tesis debemos recordar de la defensa del Chapo era señalar que el Chapo no era el jefe de la banda sino era el mayo Zambada o sea que fue el mayo el que lo sobornó ¿se acuerdan? generó una enorme polémica ese fue el primer día del juicio del Chapo conforme fueron llegando a los siguientes días empezó a confirmarse o cuando menos en el juicio esta versión por ejemplo un testigo del Chapo Alexi Fuentes un capo colombiano también repitió lo mismo que el abogado que efectivamente el Chapo había pagado un soborno de 100 millones de dólares a Peña Nieto según un testigo según ese cuate Alexi Fuentes además claro sobornos a otros funcionarios o expresidentes ex secretarios de Estado pero aquí hablando de Peña Nieto recibió un soborno de 100 millones de dólares del cátedra del Sinaloa para que pudieran operar esa fue otra versión incluso lo más reciente que ha pasado es que no sé si se acuerdan que llegó Mike Pompeo aquí a México ya hace como un mes ¿no? estaba saliendo la Secretaría de Relaciones Exteriores después de una reunión con Marcelo Ebrard el abogado del Chapo mexicano porque estos eran abogados estadounidenses pero aquí también tiene babado mexicano intentó detener el convoy de Mike Pompeo no lo pudo casi lo arrollan pero ahí también en entrevistas señaló que iban a denunciar a Peña Nieto ante la Fiscalía precisamente por estos sobornos refrendando que fueron 1.800 millones de pesos o sea 100 millones de dólares los que recibió Peña Nieto como parte de un soborno ¿no? esto sin embargo debe aclararse que son versiones pues de los abogados ¿no? son versiones periodísticas como les dirían pero lo que dijo Santiago Nieto es algo más hondo él tiene acceso a cuentas bancarias él tiene acceso a datos financieros él tiene acceso a también secretos fiscales y allí ya encontró de entrada una relación de complicidad de Castillejos Humberto Castillejos del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y del propio Peña Nieto de de soltar ¿no? descongelar cuentas al cártel de Sinaloa ¿por qué? no sabría realmente entender es en 2018 fue un poquito antes que arrancar el juicio del siglo todavía no había arrancado el juicio del Chapo esto arrancó ahí por noviembre pero más o menos por esa fecha en junio de 2018 el Chapo señaló de que no iba a cooperar con las autoridades estadounidenses así que finalmente no iba a soltar la sopa tal vez fue eso tal vez no la verdad es que eso es una especulación pero que si dio si dio y ya tienen ya tiene elementos de la Unidad de Inteligencia Financiera y el propio Santiago Nieto también afirmó ojo que para diciembre para diciembre va a encontrar elementos suficientes para empezar a judicializar la carpeta contra Peña Nieto porque la tesis de Santiago Nieto es esta es imposible que Peña no subiera nada de la estafa maestra nada de Odebrecht y nada de estas extorsiones y que también estamos viendo que fueron los perdones por así decirlo de Peña al cártel de Sinaloa es imposible que Peña no estuviera enterado y para diciembre para finales de este año así lo dijo él para diciembre no va a haber alguna acción y la única acción que puede hacer esta unidad es claro congelar las cuentas incluso el día de hoy trascendió una columna de Bajo Reserva que Peña ya empezó a buscar abogado en Europa que ya se entrevistaron allá no sé si por Bélgica o por algún lugar precisamente sobre este tema porque saben que van por él y claro que están entrando armando bien el caso pues porque no quieren que este caso se les caiga porque va a ser si es que efectivamente se judicializa el caso y le congelar las cuentas a Peña Nieto es que tienen los pelos de la burra en la mano bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete dale like para que más personas lo vean que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video si quieres anunciar tus productos servicios aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA envía un whatsapp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección